¿Qué es el noni y para qué sirve, propiedades, cómo se prepara y cómo se toma? Este árbol da una fruta llamada noni de sabor amargo cuando está madura, tiene un tamaño similar al de las papas y además su color amarillo va cambiando a blanco a medida que madura. El olor del noni no es demasiado amigable para el paladar, pero al parecer los alimentos muy nutritivos son aquellos que tienen cierta distancia con los gustos humanos. Origen del noni Esta planta medicinal conocida en muchas partes como fruta del diablo, miembro de la familia de las rubiáceas puede crecer hasta 5 y 7 metros de alto y puede dar sus frutos durante todo el año. El origen real de este árbol es confuso y no muy concreto, pero existen datos antiguos sobre su cultivo al sudeste de Asia. Propiedades curativas y beneficios del noni El noni siempre ha sido un fruto, incluso antes de que se pudieran realizar estudios al mismo y a su extracto, los consumidores sabían que al tomarlo se sentía mejor de muchas formas, a pesar de su amargo sabor, por lo que, con el tiempo, los investigadores afianzaron las dudas y se descubrieron los verdaderos beneficios de este fruto. Sí, seguramente has escuchado acerca de las propiedades para adelgazar, embellecimiento de piel y cabello, prevención o de la fruta que cura el cáncer y más, pero aquí traemos una lista con bases increíbles que te demostrarán por qué debes incluir este fruto en tu dieta. Combatir infecciones Al estudiar los extractos del noni maduro se ha descubierto que posee un buena cantidad de antimicrobianos. Este extracto pudo ser capaz de combatir para eliminar las bacterias de Escherichia coli, vacilo de la tuberculosis y Pseudomonas aeruginosa. Muchos de los agentes de investigación científica indicaron que las propiedades antibacterianas son debido a las antraquinonas, el ileasperulósido y la alizarina que se encuentran presentes en el fruto. Sin duda alguna es una buena opción para aquellas personas que estén teniendo un tratamiento médico contra cualquiera de estas bacterias. Regenera las células La Universidad de Hawaii ha llevado a cabo una de las investigaciones más grandes alrededor del noni para determinar cuáles son sus efectos más beneficiosos, dirigido por el Dr. Ralph Enrique, él descubrió la presencia de las sustancias alcaloides suministradas en el jugo de noni, que se llama seronina. El doctor estableció que ésta puede ser capaz de corregir deficiencias en cuerpo relacionadas con la producción de proteínas celulares, que causan daños en los tejidos dañados. Propiedades analgésicas y antiinflamatorias Sí, aunque no lo creas el noni tiene propiedades antiinflamatorias, también calma algunos dolores y tienen un leve efecto sedante sobre el cuerpo. Estas propiedades se han confirmado en investigaciones científicas, a través de pruebas realizadas en animales, el zumo de noni tiene la capacidad de inhibir algunas enzimas que tienen por nombre COX-1, estas son las causantes de la inflamación de algunas zonas del cuerpo, exactamente igual que lo ataca la aspirina o indometacina. Diferentes personas que tienen afecciones como la artritis reumatoide, fibromialgia y diferentes dolencias o enfermedades y poseen el dolor con inflamación en las zonas articulares, han confirmado que un tratamiento completo a base de zumo de noni o su extracto ha contribuido con su mejoría y la disminución de las molestias ocasionadas por diversas situaciones. Aumenta las defensas Las defensas pueden aumentar debido a la estimulación a un tipo de linfocitos C, que son glóbulos blancos, estos a su vez son los encargados de la inmunidad celular. Los investigadores de la Escuela de Medicina en Chicago pudieron observar un incremento en la glándula de nombre Timo, quien es la glándula que genera linfocitos C, una semana más tarde de que los animales recibieran tratamiento con jugo de noni por siete días. Estos experimentos fueron realizados, principalmente porque los médicos e investigadores se sorprendieron con los efectos del jugo de noni sobre el cuerpo y además los resultados fueron positivos en todos los sentidos. Jugo de noni Este zumo es muy recomendable para algunas personas que padecen de gastritis, colon irritable y hasta úlceras duodenales, porque estas enfermedades pueden tratarse de manera efectiva con sus propiedades. El zumo de noni se realiza como cualquier otro, hiervo los frutos en agua hirviendo y luego colando todo y desechando la pulpa, pero hay muchas combinaciones diferentes que puedes probar. Este jugo también es recomendado para aquellas personas que tienen altos niveles de presión sanguínea. Además, una infusión de té de noni puede ayudarte a conciliar el sueño porque tiene propiedades analgésicas que pueden relajar algunos dolores musculares. Efectos secundarios y contraindicaciones del noni Si es la primera vez que vas a consumir noni, es bueno que tengas en cuenta que puedes tener un poco de malestar estomacal intestinal, por supuesto, no le sucede a todo el mundo, pero es bueno que tengas en cuenta esta posibilidad. El noni puede reducir el estreñimiento si se toma constantemente, por lo que es mejor tomarlo de la forma recomendada, es decir, tomar dos veces al día por tres meses y dejarlo al menos por veinte días, porque todo en exceso puede causar daño al cuerpo. Algunas reacciones leves causadas por el noni pueden ser, eructos, que aparecen cuando estás tomando dosis demasiado grandes. Alergia, es una erupción que desaparece rápidamente al cabo de dos días, digamos que es una limpieza o reacción al cuerpo cuando hay demasiadas toxinas. La hipercaliemia o exceso de potasio también puede ser una contraindicación, debido a que el zumo de noni tiene alrededor de 100 miligramos de potasio por cada 100 mililitros, es decir menos que el zumo de naranja, piña o manzana. Algunos pacientes con insuficiencia renal o diabetes pueden desarrollar alteraciones cardíacas. Aún así, y este es un número realmente bajo de la población, hay personas que son alérgicas al noni, por lo que en ellas se observan reacciones como las erupciones, picazón, dificultad para respirar y diarrea. Hasta un 2% de las personas han podido experimentar los síntomas no alérgicos, como los que nombramos anteriormente y diarreas, gases y náuseas. Es importante aclarar que, transcurridas las 24 horas, los síntomas han desaparecido y después de 72 horas ya no hay rastro del fruto y sus contenidos en el organismo. También se han reportado una serie de casos de toxicidad muy baja por hipersensibilidad, se dice que puede ser desarrollada por las antraquinonas. A pesar de que algunas personas han llegado a consumir grandes y exageradas cantidades de noni, no se ha determinado que alguien sea intolerante al fruto. El noni como remedio natural. El noni es uno de esos frutos que contiene diferentes tipos de vitaminas como el betacaroteno, también conocido como provitamina A y otros nutrientes como vitaminas B, C y E, con minerales como el potasio. Es un fruto con un alto porcentaje de nutrientes, como la fibra, fructosa y glucosa, azúcares, y además es libre de grasas. Este alimento tiene propiedades antioxidantes y al parecer uno de sus únicos defectos es el sabor, pero como dijimos anteriormente, lo nutritivo tiene sabor amargo, esta podría ser una ironía de la naturaleza para los seres humanos. Su efecto de saciedad sobre el cuerpo puede disminuir el apetito, además de contener fibra y estas dos combinaciones son las características perfectas y que necesita una persona que quiere bajar de peso. Es muy fácil bajar de peso cuando se está en tratamiento con té de noni y las enfermedades inflamatorias se disminuyen considerablemente, es común encontrarse con el fortalecimiento de huesos y ligamentos cuando se está ingiriendo té de noni o zumo a diario. Algunas personas que padecen de artritis sienten alivio de sus dolencias comunes de la enfermedad, al parecer este fruto posee propiedades que pueden, además de aliviar los dolores e inflamación, aumentar la movilidad. El noni también puede ser utilizado para tratar heridas superficiales, también para fortalecer las uñas, el cabello, la piel y eczemas. Noni contra el cáncer El problema deriva de aquellos sistemas demasiado cargados y con una mala salud que no pueden cumplir con su trabajo que más tarde deja que el cáncer se desarrolle en el organismo. Las toxinas que se encuentran en el cuerpo son muy negativas, por lo que puede hacerse un gran paso en falso para la salud y éstas a su vez evitan el fortalecimiento del sistema inmunológico, el cual es muy dañino para la salud. Si las toxinas que desarrollas e ingieres pueden afectar a tu organismo, imagina la exposición a la que se somete tu cuerpo diariamente con productos externos completamente llenos de toxinas, como, por ejemplo, shampoo, acondicionador, desodorante, colonias, pasta dentífrica, enjuague, crema de afeitar. Este simple y tonto procedimiento diario te lleva a una exposición total de toxinas hacia tu cuerpo, pero vayamos al grano, ¿para qué sirve la fruta del noni? ¿Puede evitar el cáncer? ¿Acaso puede curarlo? La verdad es que no, pero el noni es un fruto realmente necesario en este sentido, porque consumirlo tiene propiedades que pueden eliminar las toxinas del cuerpo, toxinas que entran diariamente y que pueden debilitar el sistema inmunológico, así como las toxinas que vienen presentadas como comidas chatarras y otros malos alimentos. Existen muchos productos del noni capaces de revertir esta secuencia. El noni no es una salvación, pero sin duda alguna es una buena opción para aquellos que quieren mantener su cuerpo saludable, haciendo lo posible por mantener el sistema inmunológico en el mejor estado para que luche contra el cáncer. Beneficios del noni contra la diabetes. El noni ha dado mucho de qué hablar con respecto a su tratamiento contra la diabetes, por supuesto hablamos como un complemento a los medicamentos, pero podría ayudar mucho y es por eso que queremos mostrarte la información que tenemos sobre esta realidad. Se han llevado a cabo múltiples estudios de pacientes con diabetes que han llevado una dieta con zumo de noni, en este estudio se pudo demostrar que las personas que lo tomaron tuvieron una gran mejoría en sus síntomas. Pero, aunque se han realizado más pruebas, se desconoce la forma en que el jugo puede aliviar los síntomas de esta enfermedad. Existen teorías, pero ninguna está completamente comprobada. Como sabemos, la disminución de insulina generalmente se debe a la falla o destrucción de células B y esto se debe a un posible problema en el sistema inmune. Algunos estudios revelan que el noni es capaz de optimizar el sistema inmunológico, por lo que la respuesta del cuerpo ante los ataques y síntomas de la diabetes pueden ser manejados de manera eficiente por el organismo y regenerando, a su vez, las células dañadas. Por supuesto, que podría ayudar al momento de la existencia de infecciones y además que son comunes para el tipo de diabetes 2, el noni sirve como un buen alimento para reforzar el sistema inmune, el cual protege de las infecciones. Esta es una de las muchas teorías obtenidas relacionadas es como ayuda en el tratamiento de la diabetes, sus propiedades curativas del noni mantienen el cuerpo alerta y en las mejores condiciones para que el cuerpo lidie con sus enfermedades o las prevenga en el mejor de los casos. ¿Cómo preparar y tomar el noni? ¿Ya estás convencido y piensas que es hora de iniciar a tomar té de noni? No te preocupes, a todos nos pasa lo mismo y es que, el jugo de noni es muy sencillo de preparar si tienes paciencia y algo de tiempo libre, por supuesto, tendrás jugo para varios días. Lava muy bien el noni maduro y ponlo en la licuadora con agua o un zumo de fruta de tu preferencia, no puedes agregar azúcar, así que te recomienda que sea un zumo para que así disfrutes mejor el sabor. El jugo de naranja con noni es una excelente opción, pero elige el de tu preferencia para que disfrutes el sabor en grande. La verdad es que no es muy difícil saber cómo comer noni si te propones. Licua hasta que la mezcla esté muy bien homogeneizada y listo, puedes servir con hielo o al natural. En cuanto a las recomendaciones para ingerir, asegúrate de tomar el jugo dos veces por día, una vez en ayuna y otro al mediodía, media hora antes de almorzar. Gracias por visitar mi canal, suscríbete para que te lleguen más vídeos.